Nos damos las gracias por estar aquí por muchas razones, una por el frío, por el enero que siempre da como pereza muchas cosas, pero nosotros seguimos con esta surada poética, la que ya solamente le queda la cita de hoy, la cita del 7 de febrero, y siempre nos da como un poquito de tristeza pero también de emoción, porque significa que el ciclo sigue, y de hecho esta tarde coincidíamos aquí casi todas las personas de la vorágine, ya que pensamos en la vorágine de 2019, o sea, en 2019 tenemos que estar diseñando la siguiente. Sabéis que venimos de un recorrido largo, que la vorágine empezó desde noviembre de este año, en la calle, en la catedral, y bueno, hemos hecho de todo, el sábado pasado, que no pude disfrutar, pues fue precioso, en el recital de poetas palestinas en la diáspora, y yo aviso, antes de presentar a Begoña, que el 7 de febrero tenemos la última cita, que será a las 7 y media, esta misma hora, aquí, con los Peligro, que son Sergio Fancull y Viviana Peligro, si queréis escuchar alguna poesía y pensadlo muy bien, no os lo perdáis, porque están como una verdadera, y Celia Besul, que es una maravilla, es una mujer divina que hace poesía, rap, y vamos a tener un encuentro aquí como muy cercano con ellos, y va a ser como un cierre de fiesta alegre de la ciudad, porque la poesía queremos que conmueva, que mueva, que promueva, pero también que nos comporte, nos abrace, nos haga sentirnos bien, así que esa es la idea. Después de comer con Begoña no la puedo presentar muy ampliamente, porque entonces iré en contra de los principios charlados. Iba a empezar con una cita del Dalai Lama, ella sabe por qué, pero queda fatal, queda fatal. Ahora lo cuenta ella, pero voy a empezar con una de Gandhi, que sí, ¿verdad? Que es, todo cuanto realicen en la vida será insignificante, pero es muy importante que lo haga. Lo voy a contar a ella, pero es que en algún momento alguien se la ha vivido al Dalai Lama, esa frase. Y solamente voy a decir que a Begoña la llevamos como tres años hablando de traerla, la seguimos hace mucho tiempo, conocimos su obra en Voces del Extremo, en Moguer, la escuchamos ahí por primera vez, y luego la hemos seguido en ese torrente sin freno en las redes sociales y en esa voz que en las mañanas, a mí me pasa mucho en las mañanas, debemos mover mucho, dormir poco, o las dos cosas, porque yo me despierto por la mañana y siempre hay algún verso de Begoña que no solamente me conmueve, sino que me dice, venga, este día merece la pena. Y eso es muy poderoso. Y para terminar, porque no voy a decir ni sus libros, que lo tenéis ahí, ni sus conocimientos y demás, pues voy a parafrasear un verso suyo, que también puede ser del Dalai Lama, que es que Begoña al final lo que hace es vivir con amor su divina insignificante. Muchas gracias. Bueno, queridos y queridas, muchísimas gracias por estar aquí, yo no había leído nunca el Santander, así que es un día especial, es un día especial también porque justo cuando he llegado aquí había llegado la segunda edición del libro que no lo había visto, entonces así yo tengo como para acordarme con muy buen gusto de este paso por aquí y después de que hagamos la ventura, seguro que vaya bien. Yo voy a empezar por el principio de mi tarea de publicar, que no de escribir, que escribir y escribo desde siempre, pero hay un poema con el que me identifican muy fácilmente, como yo creo que me suele decir, tú eres la de la medida de tu madre y este poema es el que voy a abrir, porque además se lo voy a dedicar a Blanca, que es mi amiga que ha venido y voy a acompañarnos y ella sabe por qué. No sé si te lo he dicho, mi madre es pequeña, tiene que ponerse de puntillas para besarme, hace años yo me inclinaba, supongo, para robarle un beso, nos hemos pasado la vida estirándonos y agachándonos para encontrar la medida exacta donde podemos creerlo. En realidad lo que está dirigida a mi madre es que yo acabo en realidad de ese esfuerzo que intentamos cada día para encontrarnos con el de enfrente, con el que a veces chocamos o no coincidimos, cómo tenemos que hacer después de agacharnos y estirarnos porque no hay otra salida que la de agrupar y aunarnos, no hay otra salida, a mi modo de verlo. Bueno, tengo que deciros que yo no escribo, no sé escribir. Las palabras solas se llaman y apuntan como plaquetas a cajonar heridas, ya quisiera yo saber escribir y ponerlas hermosas unas junto a otras y sacarlas a pasear como a mis hijos y presumir como madre, pero yo solo soy herida que habla. Una vez hecha esta confesión, ya vais a perdonar por lo que os vaya a leer, que ya está claro, ¿no? De cero. Aprendo mientras recojo las palabras, pero lo importante no es la cosecha, es el gesto al agacharme. Cuanto más abajo yo, mejor se ve el paisaje. Aunque voy a leer básicamente del último libro, pero aquel libro que es el último, y el que me ha recibido con el segundo libro que me ha hecho muchísima ilusión, porque he salido hace muy poquito, pues voy a leer también algún poema de esta antología que recoge los de los libros anteriores, cuando justo hacía diez años que era la primera publicación, entonces se titula Diez años de soledad. Y son viejos poemas a los que agradezco mucho todo lo que ha habido después. No tengo un coche, no me conducen, no tengo título, no me apoyan, no tengo bienes, nadie me indigna, no tengo grupo, nadie me retiene, no tengo deseos, nada me hagan, no tengo sexo, nadie me entiende, no tengo futuro, soy dueña de mí, no tengo resentimiento, nadie me inquieta, no tengo deudas, nadie me persigue, no tengo dioses, nadie me condena, soy demasiado mayor para estas cosas, por eso soy austenamente feliz. De todas maneras, yo creo que a todos nos afinar si no lo merezco, porque si no vais a forzaros que si al siguiente no aplaudís, es que no os ha gustado y no os ha gustado, pero hay que no, entonces así vas a despedir, y al final si hace falta ya poder, vamos a lo que sintáis un deseo, es refrenable, no os cortáis. Podría haberme enganchado a la coca, a las telenovelas o al chocolate, podría haberme hecho adicta a tus ausencias, a tu mal creer, a tu dolor, a tu lista de convivindicaciones, pero preferí averiguar que eran los dos bultos que me nacían en la espalda y echarme en la espalda. He cambiado radicalmente de vida, antes vivía con tu soledad, ahora vivo con todo el bien. Este poema lo escribí cuando lo hace 60 años, ahora voy a hacer 67, pasa un poco de tiempo, lo escribí cuando las voces del estreno, que es un tanto poético, creo que ha hablado en un poco, y que ha sido uno de los descubrimientos más hermosos de mi vida, y yo hice durante 4 años, no seguidos por alternativos, ediciones de voces del estreno de Rona. Una de las veces, y la voy a decir a más, porque es que es una mujer que me acaba de dar recuerdos, que es mi compañera en la tele, en voces del estreno de ese año, lo pusimos de título, poesía y dignidad. Y esta compañera de que os hablo, es ronaíno, y me dijo, ¿por qué me hace escribir una vez a Cursila? Dice, bueno, ¿por qué te he escribido una Cursila? Y escribí esto, poesía y dignidad. Voy a cumplir 60 años, de los 60 más de 40, solo era eso que en el DNI ponía de profesión sus labores. Los últimos 14, he trabajado de portera en una finca rana. Cuando cierro, lo hago con dignidad, y cuando termino una tarea, en ese mismo lugar, escribo poemas, para defender la dignidad de los más invisibles, por si los que la perdieron, entre las guisas solo y el brillo de poder, quieren hacer creer, que no tienen derecho a ella. Cuando miro a los ojos, cuando hablo, respiro y llego, lo hago también con dignidad. Esto tiene mucho que ver con la frase que veía al principio, que cuando yo pegaba los escaleros, efectivamente, pensaba la frase de Danny, estaba convencida, y lo dijo para mí, cuando yo naciera, esta señora va a necesitar una frase, que me saque de este mundo, a lo que es tan pequeño. Todo cuanto realice la vida será insignificante, pero es muy importante que lo haga, incluyendo estas escaleras que ahora te puedo creer. O sea, que a mí me servía cada día, cada día, ese empuje, ¿no? De tirar para adelante, pase lo que pase. Suéltate en miedo y déjate crecer la vida. Recuerda que en tu hambre mandas tú. Recuerda que sólo te perteneces y que el mundo es tu casa. El dolor del otro a ti te hará doler, porque si no es así, tú también estás muerto. Levántate tantas veces como te llame la vida, tantas como te palpite el corazón de los invisibles. Recuerda que los brazos sostienen, agrafan. Cuando dudes cuál es tu revolución, pregúntalos que nadie escucha. Cuando quieras saber a qué has venido al mundo y a dónde debes ir, coge su mano y déjate llevar a su terreno. Sólo ahí te reconocerás. Soltarás tus miedos y tú te dejarás crecer la duda. Porque sólo la vida puedes perder y esta es la única certeza que puede hacernos cuantos. Este poema lo voy a leer porque siempre me lo piden y porque tiene una historia que la persona con la que se inició me dice, tienes que contar la historia siempre. Porque tiene mucho más... Es un poeta, una queridísima amiga que me decía, es que hay que escribir a cosas serias, importantes, trascendentes. No, cualquier mariconada no se puede escribir. Porque, joder, la gente es mío, van las cosas. Y es lo que hace. Es lo que pasa. Es verdad. Es verdad que tiene razón. Y escribir por la cuchara. La cuchara. Hablar de la cuchara, humilde en los cajones, no sirve, me dices, para un poema. Y yo sonrío, vieja ya de todo. No discuto, no contrarío. La cuchara con la que crié a mis hijos. La que llevas a tu boca cada día con suerte. La que tu madre usaba en los días festivos. La que hacía música sobre el cristal de las copas. La que con su frío aplacaba el dolor de tus chichones. La de Peltre, de mi abuela y de la suya. Que me dan sopas con onda cuando me crezco esa guión en mi envío el mismo valor de la cuchara y de mi origen. Desobedecerco. Desobedecerco en la terca unidad del que no tiene argumento intelectual que lo defienda, pero tiene el sentido punitivo de lo justo. Desobedecía así, de niña, cuando no creía que los padres tuvieran siempre razón ni que las sotanas fueran palabra de Dios. Desobedecía cuando me hablaban de la verdad mintiendo. Cuando predicaban pero no daban prío. Y cuando me decían que obedecer era amar y que de qué que intuía que amar era otra cosa de agachar la cabeza para esperar el golpe. Cuando escuchaba mi nombre nunca dije ser un lugar. estando este sábado del mundo sentado a Paco para mil doscientas personas es una cosa muy especial y muy maravillosa la compasión. Y elegí este poema que no lo suelo leer mucho, pero lo elegí porque creo que la compasión tiene que estar por uno mismo y sonriendo a los demás. Es un poema que escribí con un homenaje a una poeta pelata de no lo de luz para Stimbosca que tiene un nombre impronunciable y que escribió un maravilloso poema que se titula Contribución a la Estadística y cuando lo leí sentí que lo había escrito para mí. Entonces yo hice este homenaje. Homenaje a Stimbosca. ¿Dónde estaba yo cuando Stimbosca escribía en su constitución a la Estadística? Probablemente cogía tapetines, ponía rodilleras a los pantalones de mis hijos o lloraba sin aparente emoción al terminar la jornada. Nadie me hubiera entendido y yo no sabía aunque en la mano de ella escribía poemas que hablaban de mí. Yo era entonces una del montón, una de las inseguras, de las encorvadas, doloridas y sin lincerna y oscura. Pero ya era definidamente una de las veintitantas capaces de ser felices y de las noventa y nueve dignas de compasión. Ahí sigue. ¿Qué hiciste en tu vida? Caer y levantarme. Aprender a curar rodillas matrimadas. Echar remiendos en los desgarros. Inventar remisbar los que tenían hambre. Caer y levantarme. Escuchar los gritos silenciosos de miedo. Hacer hueco para que cupieran todos. Sumar y notificar la alegría del diario. Restar y vivir la angustia y la tristinidad. Abrir portas. Caer y mirar desde ahí. Caer y levantarme. No. Mi mamá tenía remuniciones y el joven me decía estudia porque si no acabarás fregando escaleras. A través de la música. Estudia, estudia. O terminarás fregando escaleras. Desde niña la amenaza. El miedo. Ahora que sí tienen escaleras porque me dejé un pared y miro alrededor y veo muchos de los que entonces estudiaron en qué edad de dedos andan metidos. Otros aparecen en la prensa salmón. Es cierto. Es cierto. Pero no sé cuál de las dos cosas me parece más triste. En las escaleras que cierro me puedo mirar la cara. Esto es un tema que escribí para mi padre que murió en marzo hace cinco años y ese año yo en la edad tenía un deseo irrefrenable de regalar a ti para mis hijos y no tenía nada de regalar a la fe y tenía nada y este empeño me dejó así como extrañada. Era como una obsesión. Hasta que me di cuenta y me conocí su consciencia. Mi padre me compraba el aceite bueno los últimos muchísimos años y de alguna manera era como avisarme de que ahora era yo la que tenía que coger ese vermelón y se titulaba el aceite. En lugar de decirme te quiero mi padre me regalaba aceite y mi madre me cosía la ropa. Les domaron de niños de esta manera y a un peor. Nacer en aquel tiempo oscuro en el que a falta de pan se comían las palabras mejores y olvidaban su significada. Me ha llevado toda la vida aprender su idioma pero me han quedado secuelas nunca coso por si acaso y cuando miro el aceite las manos me llevan hacia un cuento y describo poemas. para aprender a amar hay que no hacer muchas veces. Aquí aquí te amas las cicatrices que pasas por ellas el dedo de la ternura y las pronuncias como el arte de las catedrales gótico bramánico a ti que ves la oscuridad y la nombras alba aquí que me ves cuando más me desdibujo y recoges los pedazos de la quebrada porcelana que son en ocasiones aquí que te encuentro siempre cuando incendio las distancias y humedezco desiertos que los demás me den bien aquí te ponme nombre y recojo fastidies del árbol caído las contocones y me sale nombre siempre dicen que escribo cohesiva el caso es ponernos pomposos a lo natural no me quieras heroína amarte porque pienso huyar como una nova si tratas de sacarme de mi casa si a mis hijos les quitas el pan si quieres llevarlos a una guerra si me levantas la mano con amor si me quitas de la fila de los indignados si me tratas como un número más si te la juegas conmigo no esperes más el hombre porque esa paz que imaginas blanda tiene una vista con la que ya corté el cordón que uniría a una vida que pretendía atarle y amar la tarde desde entonces la muerte va conmigo no nos llevamos nadie ninguna que me ha dado bueno es un tanto divertido habla de las mujeres de las antepasadas de mi abuela materna mi abuela paterna 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 ese titular antepasadas mi abuela paterna mi abuela paterna de quien solo sé que fue buena y callada que llevó luto perpetuo y que murió de pronto vestida con lo mejor para ir a mesa al pie de la cama al pie de una nueva vida mi abuela rosario corajuda y volcánica que zarandeaba al sargento por las olamas y abusaba del poder y que sacó seis hijos adelante de la nada viuda ya a los pocos meses de Padilla y Sexto mi abuela socorro presumida destrábica mirada que hacía comedias y vestía de lado que jamás fue en campo como las demás y que murió trágicamente cuando yo despuntaba los capocos y mi madre de quien ya conocéis su medida una fila de dados combinados y de todas ellas un titico en mí me llamo de goma pero me llaman rara volvemos a mi madre también en el último libro donde me des recorrente en las cosas que escribo a veces son verdad a veces es una fabulación pero me da mucha cola vestir a mi madre un día sucede si me avisa que te agachas definitivamente a ras de suelo que tocas sus pies y los descalzas que comienzas a mirarla desde abajo sin verle los ojos comienzas a vestirla y ella se deja apoyando sus manos en tus ojos y no sucede nada más y sin embargo tú perdes su derrota comienzas a amarla de otro modo vencida que también ambas vencidas y el tiempo comienza a frente atrás hay un día que se rompe el nacer y la mujer no sospecha la tierra han habido tantos días oscuros sin recibir su salario tan justo sin queja que llevase a la boca atardeceres de volver a casa agitado en el pecho en el enjambre de los miedos ancestrales de mujer escuchando los pasos a su espalda noches de cuchillos afilados sin derramar una gota de sangre y una herida que nadie sospechaba todo está bien lo hago porque te quiero y se un día el suelo bajo sus pies tapados los orificios del goto por la torre de violencia del macho y un nuevo amanecer llega despacio fraguándose y ella no encuentra perdones se le agotaron con las ganas de vivir y entre el miedo y el dolor busca refugio y al caraboz más alto que el opresor es la sangre de todas las mujeres que puestas en pie puestando las heridas cansada de vigilar la máscara la mujer se sienta al final del día ante la espeza una a una va quitando las abogas las lindas amargas que cercan la boca pega los párpados limpia con un pan en una de las camas levanta los pechos sacude del cuerpo los kilos de más luego se apuesta en la cama a llorar se pregunta por qué no viene a quemarlo a su madre es tan joven está tan desnuda y tiene tanto frío hombrecitos hombres que me atan me limitan que solo su misa me hacen hueco en sus menguantes vidas sus anchas camas y en sus estrechas mentes hombrecitos que se resisten a mirarme guerrera y poderosa capaz de superarles en limpia competencia sin trampa ni cartón aquí ven hombrecitos a enseñar mis heridas entre estas cuatro letras que superan barreras y alzan las alfombras donde se esconde el miedo a la alta nobleza de un poco limpio aquí mis armas aquí mi nombre la belleza hombres de talla noble exijo porque nobleza doy hombres que no se miran subidos a pobres pedestales que el barrio de la historia nos ha ganado quiero y quiero mucho y quiero bien que llego tarde cansada de esperar mi turno que llego lenta de saltar sus obstáculos pero llego cargada de su emplacable poder y la paciente espera que me ha hecho fuerte y alzada sobre mi justa lucha más bella que mi única en el alma que quiera no me ha compartido mi soledad como aliado durante largas vidas es mi bandera más poderosa más llena de esperanza ahora y bien no me detengas que llego firme y la elegí a ella a tu compañera y no vas a leer un poema no lo mire es un poema que se titula Poema de la roya como mucho dejaría que me besaras la comisura izquierda de mis labios ni un límite más como mucho mucho que tu mano derecha rodeara mi cintura fiesta que uno de tus dedos dibujara el tatuaje que conoces allí justo como mucho que me pediría a tus ojos que me mirasen por fuera hasta ahí justo hasta donde nace la roya en el que me convierta cuando te acercas como mucho como mucho mucho dejaría que me hubieras en él cada noche un poquito un poquito cada noche ay 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 se hable eh este es un poema que se dice una muchacha que había pescado en un supermercado normal y corriente una muchacha de la que no sé su nombre y que ella con cosa de mí él sabe que escribió muchísimo menos pensaría que estoy loca y que por qué he escrito esto ¿no? pero me contaba un día mientras me quedaba pescado le contaba en sus vacaciones y a mí me sucede esto hay un amigo mío que dice que que se me ocurren cosas que él las ve y que no y digo bueno esto es como los fotógrafos que tú ves una cosa y pasas por delante un chanzo y pasas por delante y te va contigo un fotógrafo aquí una fotografía y cuando ves la fotografía que es que pues a vos parecí una fea es un chanzo de mierda usted nunca ha visto esto ¿no? y claro a veces ha ido a la fotografía y yo les explico que es que a mí me ha tocado una vida me han dado una linternilla pequeña y me gusta mucho ponerla en las cosas pequeñas en las cosas de diario que las tenemos delante de los ojos pero no nos damos cuenta porque vamos en épicos en nuestras turbulaciones y en nuestras vidas muy deprisa y no tenemos tiempo ni costumbre en de ver esa belleza y esa felicidad en las cosas de diario entonces a mí me da por hacer estas estas tontinas ¿no? Roema para peces al otro lado del mostrador estás tú uniformada desventrando el pescado haciendo saltar sus escamas por el aire sujetando su escurridiza existencia nos separa con estrechos en ver el hielo y nos une la palabra con forma de pez ya has estado tus vacaciones dices y yo pienso que quizás viste el mar de la mano de tus hijos y que quizás solo no te permitió ni dar tu oficio en una logapasta pienso en cómo acercarte al poema sin que le veas estinas escamas en cómo acercártelo ya limpio sin que hayas de desdentrarlo también para entenderlo mi tribu mi tribu mi tribu se reconoce aún en las más oscuras catacumbas porque ellos son portadores de la luz se reconocen porque aman libremente porque todos cuidan de todos porque comparten el pan aunque escasee y cantan aún enamorrazados porque sin palabras se escribe con la mirada y su hazaña es vivirse mi tribu es toda manos en busca de otras manos para no soltar la fuerza que las une y transmitirla a lugares que ni siquiera conocerán y es todo oídos mi tribu para escuchar atenta el latido que viene desde aquí mi tribu no se detiene ante la fuerza bruta porque tiene el poder justo de la decencia mi tribu se revela cada mañana y en el mínimo gesto muestra su valentía mi tribu habla de amor a todas horas lo reparte se besa llama la fiesta hace música poesía y pan puede dormir al sereno comer cristales y beberse la sed mientras permanezcan como uno mi tribu tiene agujeros en los bolsillos deja caer semillas es mi tribu una grieta por la que entra la luz propisa con el mismo este libro tiene oportunidades que me ha ido en mi vida he dividido el libro en dos partes una habla del efímero de nuestra existencia y otra de lo eterno que llevamos con nosotros que somos estoy leyendo de la parte fría yo oísla llegan más cada día alguno nuevo aparecen solitarios traen sus los harapos miserables y los dejan en la primera brilla como símbolo de rendición a vitudeza de entrega y así con la grandeza de los desposeídos comienzan a tejerse miradas ondas y profundos canales de agua rica el visto que es solitario desnudo como ellos siempre parece un paraíso no hay más faro que el de la luz de los refugiados que lo creen la que traen la que traen ellos cuando lo pierden y el de la luz 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 que poco hombres los hombres de mi vida matando a sus mujeres con las palabras ásperas con el silencio amargo con la mano escondida o alzada amenazando con la mirada turbia cotubadora oscura con la espalda vuelta para no saber con la cobardía y el miedo ante la dos que poco hombres los hombres de mi vida para tanta mujer como para quien una madre sin saberlo siquiera la maldición de la madre tierra caiba sobre ellos y hasta el último oído de la nava siga sonando en sus oídos también para los destetados que mamaron su leche y no supieron aprender de su dulzura y su grandeza tuve los hijos esa madre cuando la sangre tenemos la alarma de la animals ars una es amor ese del sol turno Y yo no creo en la mía. Os aportamos siempre por el cañón. Porque la vida solo es una. No somos. La rova sigue el rastro. Os mea los senderos. Vente al aire. Los ojos ven más lejos. Aquí es va el peligro antes que ellos. Los cachorros luego de ser fuertes. No saben de la vida. Ni del golpe. Ni de la muerte. La rova siempre alerta. Su cámara de piedras comprende corredor. En las noches aúlla parte de la rova. Solo el pastor sale. Como lloran las rovas. Recogí todas las piedras. Olví de la mano con que fueron lanzadas. Las apilé en la orilla del camino. Y puse sobre ellas el dolor. Pedí un deseo. Que te libraras del lugar. Desde el quinceapare. Seguí hace cogiendo piedras que lanzaban. Tu día cambió. Mis ojos. Mi piel. Mis dientes. Mis manos. No tengo más llave que mi torpeza para ayudarte. Y el tiempo se me agota. Te llamo. Te nombro. Para que no olvides mi voz. Nadie te lo olvide a tu nombre. De la piedra. De la piedra. El musgo. De la piedra. De la piedra. De la piedra. De la piedra. спiz. De la piedra. De la piedra. De la piedra. desde aquel día que me soplaste la cara y me quitaste con tus amigos el barro de los ojos. ¿Y ahora qué hago yo? Con este cargamento a cuestas, con esta inexplicable alegría que nunca he tenido. Porque, ¿cómo pedir algo que no se conoce? Y cuando llega a tu casa y no hay espacio para tanto y tan grande y cuando no hay desvaneo o trastero que sea capaz de contenerlo más tiempo y cuando sabes que irremediablemente me llorarás contigo como una señal que te relata y sabes que serás proscrita y perseguida y tendrás que alejarte de lo conocido y aún así, sin poder explicar, esa alegría que apareció en tu casa sin haberla pedido y que le inunda todo el día. Tiempo de volver a casa. Si alguno de tu rebaño un huerto, un tirón, un cobijo cuando ha sido un antiguo todo lo he perdido y todo regalado devuelto en tu espalda. Con la piel, con el único vestido y aún eso desgastado paso al sereno los días y las noches. Son días soleados y dulces sin más cuidado que abrir cada vez a abrir ese viejo apicio que me abandona las manos, los ojos y los ojos. Las noches, hay las noches en secreto los dedos tan silencioso el encuentro tan leve que apenas si me queda un siseo y el cabezo al único sobre el rostro. Si alguna vez voy a bajar al baile que no me falte que compañía. Me empecé a morir el 24 de marzo de 1952. Morí en otro poco la primavera de mis 15 años, el verano de los 45, el otoño de los 65. Moriré definitivamente tiene una fecha que desconozco. Dejaré de hablar de la noche y empezaré la vida. Entonces, entonces es raro. Cuando estoy mirando en la noche pues si me tomo aquí, me estoy muriendo, ¿qué? Es así la cosa. Es así la cosa. A ver, ¿te voy a quería buscar? Sí. Efectivamente. Efectivamente. A ver, voy a buscar una... A ver si la cuenta. Yo es que soy muy desordenada porque... Bueno, pues porque no sé, nunca lo volví a leer. No sé, la gente puede estar, cómo va a ir la cosa, no sé. Siempre tengo la duda, ¿no? Y le voy a llevar un poco para la familia. Voy recibiendo de ahí las cositas que van llegando y entonces por aquí me va llegando la primavera. Debería de leer esto de aquí. Mi anhelación. Yo sería de los de las cunitas de la historia. Mi posteridad no llegará nunca, mi baja intensidad, mi poesía. Y sin más horizonte que el de mi vida sin fachada, consigo siempre dormir a la mente interna. Cuando tocó correr fui siempre la última. Cuando ser voluntaria en conseguir imposibles, la primera. Por la boca muere el pez. Y como nos veré en decirlo que otros callaban, he muerto siempre de muertos naturales. Hasta aquí he llegado satisfecha, apropiándome de mis sabios errores pues tanto me enseñaban. Si la vida siempre va por delante, hay que comer. Ni de qué lamentarme si todo fue provechoso. Incluso las más profundas heridas. Y siendo esto así, de los mismos logros conseguidos, tampoco me tenéis de grandes. Esto va mucho con la camiseta que haces. Bueno, yo creo que la vamos a terminar. Entonces voy a leer el programa que se había dicho y la que yo he vivido porque es un cristal divertido que escribí como una mamá para mi madre nuevamente. Una madre va a ser ochenta y ocho años y la verdad que he hecho que terminabas palomas a las que tenía en cualquier día. Pero ya lo asumo. Y además he hecho de poner la ventana de un cuarto de despego. Ahora le va a caer una gorra o un policía y vamos a poner los dos. Y a mí le gustan las comnas y los guerreros y todo esto. canterría. Pero a veces se le olvida en una estroza y no sabe seguir. Y entonces me dice mira el número uno del éxito y no sé cómo sigue. Entonces yo lo busco y ya se va. Y al irlo de este juego infierno pues escribí esta cosa. Se titula Amigas y Cosas. Qué pequeña mi vida. Pienso mientras recojo las miras de pan después de cada comida y las guardo con cuidado. Esos gestos diarios que me recuerdan a mi madre. Me pregunto si seguiré guardando las miras para los pájaros que salen cada día la encuentro en sus pasos cuando la ven llogar con el delantal sujeto con los vértices y su mano alzada como sembrando vida. El baño estoy de cada día a los de hoy viven los rodillones que la ponen y ella canturrea en sus pasos me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas no sé si es su voz o es la niña las confundo yo respondo para que salen los que despidieron pero por qué me enseñaste conseguiría sin ti. Gracias. Me estaba a bailar el aplauso ahí. Está reprimido ya. Yo escuchando a Verónica estos días por cuestiones de los compromisos de la vorágine andamos editando un libro y leí una entrevista con Rita Segato, que es una argentina brasileña, feminista, maravillosa y decía que una de las grandes trampas que nos habían hecho era convencerlos de que lo doméstico era privado, estaba encerrado y que lo político eran grandes cosas, ¿no? Así como muy ¡Vamos a cambiar el mundo! Revolución es tomar los palacios de invierno y hacía una de las claves que pueden aportar las mujeres a un mundo más decente más político, más digno, es domesticar todas las áreas Domesticar en ese sentido de volver a lo doméstico abrir las puertas y que esas pequeñas cosas empiecen a cobrar vida y a jugar en lo político, ¿no? Y entender que las pequeñas cosas también son, no solamente no es que también sean, es que son lo más político, ¿no? Entonces yo te agradezco desde lo personal y desde lo colectivo el regalazo No sé, si queréis, abrimos un pequeño espacio de la parte que siempre luego queda el lugar para conversar con con Begoña aquí en la librería pero si queréis hacer un comentario hacer una pregunta, pues podéis aprovechar también Tampoco es obligatorio de mi independencia económica de mi cambio importante de vida y sobre todo un espacio absolutamente insólito en el que yo no tenía mi primer ordenador en mi casa mis hijos eran universitarios que no había entrado en el ordenador y el primer ordenador lo tuve yo y la mamá me tuve en la portería fue una cosa, vamos, de obresa era además una casa en la que había bloquetes de abogados de mucho rango cuando me dieron al número de la ordenador de la portería fue flipante, ¿no? sí, no, no, es que fue una cosa que uno de los ese me dijo pero ¿tienes internet? no, no internet todavía no no, 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 no luego lo tenía luego lo tengo cuando aparecieron los averiguos esos que pues luego sí dure porque aquí yo tenía impensable tampoco tenía impresora pero el primero me lo me lo consiguieron de segunda mano de la universidad manual y fue muy divertido porque había con mil pesetas yo nunca había pensado en mi mundo vamos, yo ¿a qué quería yo? un ordenador, por favor y de repente empezó a entrar me lo salió me enseñó algo y yo le dió y le dije ostras, esto es maravilloso bueno, el mismo ordenador y yo le dije yo, yo tenía que ser profesor de la universidad laboral y le dije oye, me han dicho que están quitando a uno sí, ¿quieres uno? y le digo pues no lo sé la verdad es que no lo sé y le dije que voy a entrar tan bien saliendo le dije que yo me voy a hacer entonces yo dije ¿y ahora? ¿qué hago? yo con el ordenador porque era claro ordenador tipo torre vamos, que era una cosa en mi casa en la portería era imposible ponerlo no sabía no es que no es que era imposible ponerlo y le dije yo era que algún día y me dije no, no, no su mujer era una mujer de Rentegrasa que fue alcaldesa de mi pueblo y yo no me dice no, no esto lo pones en la portería y le dije ¿qué chica? ¿cómo la pones en la portería? nada, nada en la portería me van a echar y me lo pusieron con los antiguos seguramente se portaréis en las mesas de televisión de antes que llevaban bajo un voltímetro y se bajaron una mesa de esas y ahí me plantaron y me levantaron la mesa por supuesto tuve que aprender de cero de hecho me abrió en un correo sé que sigo teniendo que recuerdo que cuando se marcharon y yo quise abrir mi correo vaya a tomar de la portería de la portería y le he dado la portería y me decía pero coño ¿qué es esto? ¿para qué me han dejado a mí esto? ¿y ahora cómo es que hacer? así fueron mis principios después cuando eso te lleva decido ostras si tuviera una impresora esto ya sería la bomba una impresora y luego que cambiar la mesa porque en la primera mesa no cabía la impresora entonces esta cosa que nos lleva ¿no? ¿sabéis? y y claro por esa portería han pasado bueno pues desde Amancio Prada los vecinos ya al principio clicaban un poco luego ya se acostumbraron con vergoña si posible pues bajaron las 12 de abril y esta Amancio Prada sentaron la portería porque yo tenía el libro pues que era real que era real porque guardaba la razón de ahí nos íbamos a tomar unos libros en alguna ocasión que hay niños entonces era la grisa porque yo tenía un libro de visitas que eran unas ideas muy peregrinas yo creo que es un libro de visitas imaginaos era el espanto que yo tenía de haber roto mi vida haber empezado haciendo otra cosa sin saber cómo le iba a parar y habría un libro de visitas muy bien y además escribí las palabras este libro lo escribo porque por aquí van a pasar cosas y no sé qué y no sé qué lo tengo guardado porque es una cosa cuando fueron pasando por allí personajes como no os podéis ni imaginar y cada uno dejaba un índice o un poeta yo qué sé pasaban por allí cosas bueno el arzobispo si te apuras el dibujo que está verde yo qué sé yo qué sé y todos tenían que sentarse allí el libro no salía de la portería tenían que ser sentados allí para salir yo qué sé y pasaba todo el mundo le decía vaya a poner este portería en las guías turísticas de Logroño es que creo que no queda nada y la coloca y luego ya pues me fui a atrevir nomás porque los vecinos ya me dejaban por imposible entonces recuerdo que tenía una cosa la recordaba el otro día en la pared una especie de bocadillo es que ponía aquí se dan besos y en la flecha y en la flecha entonces era a mí me gusta mucho la provocación me encanta porque descoloca el personal y entonces cuando ves lo que es verdad todos muy colocados pues ahí no ves nada pero cuando los colocas te dices ¡ay te he visto! ¡ay te he visto! y entonces pasaban cosas muy divertidas por ejemplo me ha pasado un chico como había un profesor de abogado y lo digo pasaba muchísima gente pasa un chico muy digno todos a las tensas y lo veo que se vuelve sube que te había un peldaño sube se ponen cuclillas debajo de la flecha y me entro y le digo ¿te puedes unir? y le digo no, no la flecha pone aquí y luego vale pues le tenemos y te gracias y otro día viene un arquitecto que vivía en el séptimo y viene con un señor circunspecto a él y dice joder es que eso pues pues que yo voy a subir a hacer el desnudo y me parece muy bien y sube le doy un beso y dice joder con la vergüenza que me daba y había un punto ahí muy divertido y hay un poema que yo escribí de esto porque además claro yo siempre tenía libros como para enterrar era una cosa que tenía que hacer sitio porque no bueno y hay un poema que dice una portera leyendo a gallejos sin bosca dorca y amacharo sentada en su trono con la fregona al lado y el olor a alejía como perfumería asusta un poco que alguien haga algo que prohíban pensar leo en algunas cabezas cuando me miran cualquier día los pobres se nos suben a las barras era esto era esto que era muy chica que era muy chica y hace veces la puñeta lo que hacía era dar la vuelta a los libros o sea están todos mirándolas lo que leo o sea ahora es que no lo van a dar la vuelta y luego nos enseñan Josite ¿qué pasó? miráme que estás leyendo digo ya por eso lo doy la vuelta oye que improvisión en intimidad ¿no? sí y cuando cumplí una porquería pues no sé si fueron 20 años serían 15 o 18 era una fecha unitar yo me fui a un encuentro maravilloso en Grego a la Pitu de Baña y me cogí dos días de vacaciones y entonces les dejé en mi atriz de lectura una nota con una fotografía mía y una nota mirando hacia afuera y les puse ya siquiera ahí se acuerda de que hoy hace dos años que viene esta portería pero yo si me acuerdo me voy al bosque vuelvo enseguida bueno estas cosas eran bueno el juego que yo tenía con los vecinos y me preguntan ¿dónde vas de bolos ahora? oye ¿tienes tú una a ver? sí ¿y dónde vas ahora? pues ahora me voy a un segundo ¿y qué? ¿vas a sacar libro? ¿y cuándo es? ¿y dónde es? era muy fue muy tierno la verdad fue muy tierno que me vinieron para leer escribir bueno estar allí todas las horas del mundo y por eso lo vio como un regalazo a diez minutos y bueno bueno me voy a ir a un parao así que otro cambio de vida ¿no? allí no tengo la portería allí no me voy a ir a un parao sí sí ha cambiado la hora del cierto por la ciudad efectivamente ha cambiado el cierto por la ciudad sí bueno pues ha sido lo que están con nosotros aunque no habéis preguntado nada pero no nada imprudentes porque no es que explicas mucho explico es una perdición no deja poco deja poco mal bueno sabes que fue el chulo y entonces al final del último año yo estaba en un taller de cine en la universidad popular la universidad popular es un auténtico escándalo tiene como 600 talleres y 6 de la luna eso es una cosa brutal y yo ahora hace 25 años y además es muy chulo porque sale justamente un disco que se titula autoras en el que para celebraciones de 25 años y hay un poema que es un poema que han puesto música el grado es y cuando estaba en el taller de cine el profesor de cine que es una persona extraordinaria dice van a cerrar la portería y los cines se cierra ya no va a haber antes que yo estuve en el padre 20 años antes y cuando él se jubiló la vida a mí me lo pone siempre a huevo lo tengo otra vez o sea él tengo lo mejor de lo que necesito siempre lo mejor a la mano solo tengo que estar atenta cuando estoy despistada se fastidió pero si estoy atenta y entonces yo le dije a mi padre pues si tú te jubilás yo no podía quedar yo no había pensado de mi vida porque yo vino cuando me vienen las cosas que no estaba y yo tenía más brillante porque yo había sido ni la verdad no, 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 no no, no, no y bueno pues fue así como fue y entonces mi padre solicitó a los vecinos que fueron así entonces era una señora la señora D era una señora de caja de chaqueta y claro no, no, no sé esta mujer aquí o además estaba con un peso de bola porque era joven y era suspenda buenísima con Pamela y lo que tú quieras entonces claro yo no, es que la parte de la quita y fue muy divertido porque las cosas de la vida en aquella casa vivían los padres de mi profesora de literatura de la Chile y y ella dijo bueno yo ahora lo hago ¿no? lo probamos tres meses si no funciona pues va a estar mi profesora de la Chile que yo me la encontré cuando me hiciste eran pequeños en un gimnasio cambiando a los niños con el yo y los esposos yo por supuesto me voy a decir una palabra y vino y me dijo yo entonces no tenía tu estima yo estaba teniendo baja no tenía y entonces vino y me dijo ¿tú eres amar? y me dijo sí ¿te voy a hacerle una amarga? y le dije sí le dije ¿te acuerdas? y le dije sí ¿cómo te acuerdas? tú de mi porque claro que me acuerde yo y se me veía que se lo hagan la profesora y yo hace unos años y me dijo pues mira porque de todos estos años que yo era mi profesora guardo tus redacciones y me quedé consternada porque yo no guardaba nada no sabía ni de quién me hablaba pero claro porque yo no hay un subidón y me dijo ¿sigues escribiendo? y yo dije sí bueno ¿sabes no? y me sorprendía vale no me lleve nunca nada porque era como un horror y aquello me dio a mí y me dijo no me lo puedo creer nunca nadie porque yo lo he vivido de una manera de escribir muy rara las mujeres de la generación tenían que hacer todas las cosas había de ver el punto de cruz no sé cuánto no sé qué que el otro día me sacó una de unas cosas del punto de cruz y dije esto lo he hecho yo quítalo de mi casa claro y aquello ¿para qué sirve? escribir ¿para qué sirve? qué churradas ¿por qué haces eso? siempre con verdad y cuando tenía temporadas que me escribía decía ¡buah! no es mal que se me ha pasado pero cuando podía tener esa necesidad de explicarme la vida escribiendo yo otra vez esto no se me va a pasar nunca lo vivía así como a escondidos y como no sé qué hasta que luego ya de un momento pues en el taller de cine al saber que se te va a la cocería que ya no iba a ver ese espacio me dice el profesor y yo que nacimos en un corte y yo ¡ah! ¿por qué es estupendo? pues sí pues me parece muy bien como recuerdo y tal hicimos un corte de la cocería de mi historia allí de mi casa arriba y de una cocea maravillosa desde la que se ve todo en Logroño y lo bueno fue una pasada porque además claro por supuesto lo hicimos al vestido es decir aquí te cojo aquí te pido aquí te mato se ha dado la desayla y nada es más voy vestida que le dije pero ¿cómo no me he puesto yo la desayla pero qué horror hacemos un corte y le pongo esta mierda de ropa que va a hacer en la boca por Dios pero no lo presento y el que lo oí pues me hacía al final al final me dijeron ¿puedo colgar? y yo digo no ¿cómo vas a colgar esto en YouTube? ¿qué más? pero yo me tengo guardado porque me hace mucha ilusión cuando mis nietos crezan porque ellos recuerdan esa casa sobre todo la azotea mi nieto decía el salón de campanas me llamaban porque se oían las campanas como si las tuvieras así se oían todas las campanas y todas las torres y el salón de aire que hay un poema en este libro dedicado a él como salón de aire que me ha dicho unas cosas muy peculiares y me hace mucha ilusión porque cuando pasa el tiempo tienes recuerdos vagos entonces ponerlos a los niños el recuerdo ese sé que van a decir ¡hala! ¡mira la casa! ¡ahí tenías! pues eso pues en el sofá que tenía ponía con la de mimos había una casita de ratoncito dibujada entonces todas estas cosas de su infancia muy infancia cuando sean mayores las van a ver ahí entonces es muy chulo es muy chulo eso y bueno porque yo era no es la misma o tiene un glamour ahora una cosa la han puesto nos tocará nos tocará engañarte para que un día traigas el vídeo y luego el corto y lo podamos ver bueno yo he descubierto que con un par de bermus lo podemos conseguir así que esto vamos a apostar yo no a la bermuda solera y pero bueno sí ha sido ya no la podéis conocer oye Begoña ¿cuándo publicaste tu primer libro? pues mira mi primer libro que es muy pequeñito era una plaquete que fue para ir a desde el extremo la historia empezó porque yo con Antonio Antonio vino a Logron y yo lo conocí Antonio Vigüera pero lo tienes sí vino a Logron yo lo escuché muy grande yo fui con mi tierra además y me acuerdo que se acuerda también la historia empezó la historia empezó la historia empezó me gustó tanto y no conocía que al editor de 4 de Aguas que era el que le había traído con las libritos que tenía que tenía y hasta clandestino pues le dije oye Enrique esto como yo se puede conseguir algo que esto me está y le dije ah pues esto es muy difícil ¿qué hace? bueno pues me escribo y le digo no había escribido yo no lo conozco nada le escribo eso es lo que está bueno ahí empezó una historia muy divertida y yo y me dijo oye tú escribes mándame cosas y yo le dije que me está rota yo no me conoce de nada bueno en total que le mandé las cosas y se ha ido y me dice vente a Botes del Extremo el morgar le dije ¿eh? pero si está no sé dónde ¿qué dice? Botes del Extremo y Botes del Extremo está chingado y a este a este Enrique le digo oye este señor me dice que la verdad a Botes del Extremo me dice yo que sí diré que sí digo pero que sí ¿a qué? tú dices que sí que sí que vamos a bajarnos justamente bajas con nosotros y te dije bueno ¿cómo estará Agosto? hasta el año siguiente ya diré que no y dije que sí y ahí fue cuando la fe para bajar allí se suponía que tenía que llevar un libro y es que llevaba algo así y yo dije ¿qué libro? ¿qué libro? que sí que sí y luego se sacaron una placer y fuimos numerando los libros en barajas con Enrique y yo poniendo los números para llevar algo ahí y esa fue la primera placer pero el primer libro un poquito después que me lo pidió en la editorial del Encanto de Zaragoza a raíz de que yo fui a un a visitar a un es un encuentro que puede ser maravilloso se llama Las voces en Moncayo que ese año fueron solo mujeres que a mí me llamaron sin conocer la risa porque todas iban las mujeres que iban a ir y me preguntaron no te voy a publicar los cuantos yo en la revista no sé qué y yo eso escuchaba yo no sé yo estaba aquí porque la verdad y es más tú Olga no la conoces bueno Olga no la conoces y se acuerda cuando dijiste aquí yo dije pero por qué dices que la van a matar pero cómo dices porque yo cuando llegara en la revista ya sabía un publicado yo que sé ¿cuándo eres tú? y dije yo es que no sé por qué estoy aquí la verdad porque había ganado un concurso de pero ahora no era una tontera una tonada y yo porque es que yo en realidad soy portera joder que ahí me la mato yo la mato y yo pero te iba a decir es que no tenía nada todo el mundo tenía cosas cosas y yo no había oído así que era una es que ni concedía eso cuando la editora me pidió y después de eso bueno me invitó a la Casa de Puerta pues es que me ha puesto ese año con lo cual vamos ya hace como 10 o 10 años el primer día y entonces me dice oye que te queremos editar y yo dije qué pájara porque me lo dice pues te daño a mí 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 a la Casa de Puerta voy a hacer una Casa de Puerta otra vez bueno pues ya le digo voy a ir con mi cara sí 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 si tienes tu pareja lo tuve bueno allí me fui yo no sabía qué y allí me estuve unos días me dice voy a ir con una empresa local mañana por la mañana ¿nos pones un café? sí 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 un café es para desayunar viene y de repente me dice bueno es la próxima poeta que vamos a publicar y yo estoy en serio es que es de verdad o sea que no es la nada muah hay una fútula toda mi preocupación era que se iba a arruinar pero yo dije pero ¿qué va a comprar un libro? por favor por Dios no me conoce nadie y que esta mujer se va a arruinar y yo ¿qué hago? me acordó el Antonio y se lo dio mucho y me decía pues claro y yo pues claro pero ¿esto cómo va a ser? o sea sí lo tengo que tirar el libro fíjate tú qué ingenuidad la mía claro no sabía no además a los poquitos me pidió un libro otra vez que yo entonces sí sabía tenía un libro y además había estado recitando que la tenía en Valencia y le digo al Antonio tengo un libro no ahora sí que se le da sí aquí no va a salir y yo no 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 y no en el caso si se te da se le da a lo mejor pero no no le manda el otro y le digo que no que no que no le manda yo esto es una vergüenza que no que no y llego esto en Valencia al día siguiente llego a Madrid y me manda un mensaje y me dice oye antes que no hablamos no sacamos un segundo libro que me acaba de llamar Kimi no lo puedo creer y ahí salió como aprendido a hablar que fue el libro que yo creo que más se ha vendido más se ha no sé el formato es muy bonito es un libro que habla de mis vuelos de mis vuelos como persona como mujer como esposa como madre como hija como espíritu santo entonces a las mujeres no sé por qué ese libro les ha gustado mucho y después han ido a vivir los demás de la misma manera oye ¿qué es? ¿publicaste a nosotros un libro? ah sí y así y eso es tanto en el once yo siempre digo que va a ser el último siempre digo bueno esto ya vale ¿no? que no sé lo que va a pasar una vez me levanto cada día con una tía que no conozco que está con una cabra y que no sé lo que va a hacer y ya pues eso con aprender a desaprender lo tengo bastante y ahí va vale ya veremos habrá el libro de usted seguro no sé no será el libro no buenas tardes todas las gracias